Música Piura es una de las regiones más ricas y productivas del norte del país. El país posee distintos atractivos turísticos, uno de ellos es el distrito de Pacaypampa. Pacaypampa es uno de los 10 distritos de la provincia de Ayabaca. Hay dos acecciones etimológicas de la palabra Pacaypampa. Pacay, que significa guavo o oculto, y pampa, que quiere decir llanura. Es decir, Pacaypampa significa pampa de guavos o pampa escondida. El distrito se ubica a 1967 metros sobre el nivel del mar. Limita por el norte con el distrito de Ayabaca, por el este con la República de Ecuador, por el sur con la provincia de Huancabamba y la provincia de Morropón, y por el oeste con los distritos de Frías y Lagunas. Cuenta con una extensión territorial de 981.5 kilómetros cuadrados, en la que se encuentran diversos puntos turísticos que no puedes dejar de visitar, los cuales conoceremos a continuación. Cerro Yambur, se encuentra localizado en la comunidad campesina que lleva el mismo nombre, a 5 kilómetros de Pacaypampa. Pertenece a la región natural Zuni o Jalca, y tiene una altura aproximada de 2.900 metros sobre el nivel del mar, por lo que constituye un mirador natural. Su nombre se debe al parecido con la forma de la cabeza de un burro, con una base piramidal, y con laderas empinadas y abruptas en la parte más alta. Laguna El Páramo, es otro de los atractivos. Se ubica a 3.458 metros sobre el nivel del mar, en la región natural Quechua, a 8 kilómetros del Cacerío de Totora, en el predio de San Juan de Caciaco, en Pacaypampa. Cuenta con una extensión de 6.50 hectáreas, con una profundidad aproximada de 8 a 10 metros. El Páramo, es una de las lagunas de generación y regulación de aguas de las cuencas de los ríos Catamayo, Chira y Río Piura. Plaza de Armas Dentro de la plaza del distrito, se encuentra la iglesia matriz que refleja la religiosidad de su gente. También encontramos un atractivo peculiar. Se trata del Pozo Milagroso de Aguas Curativas, y dentro de ella, se encuentra además la Gruta de la Virgen de la Asunción. En este distrito, podemos observar aún evidencias de restos tanto arqueológicos, como también piezas de cerámica, lo que nos da muestras que ha existido grupos humanos en este lugar anteriormente. Hola, ¿qué tal? Soy Brunela Fosa Palma, Mister Perú 2016. Los invito a que conozcan Pacaypampa, la capital de los páramos andinos. Quiero agradecer a la Dirección de Turismo del Gobierno Regional de Piura por permitirme estar aquí. Invito a todos ustedes a visitar Pacaypampa y descubrir las maravillas que esta tierra hermosa tiene. Pacaypampa es considerado capital de los páramos andinos, tierra de grandes personajes, un lugar maravilloso que no puedes dejar de conocer.